Doce Consulting es una empresa formada por profesionales con amplia experiencia en consultoras internacionales. Fundamentalmente nuestros socios venimos casi todos de Accenture, donde hemos desarrollado nuestra carrera profesional trabajando en distintas multinacionales, españolas o extranjeras a lo largo de todo el mundo. Además, contamos con una amplia red de profesionales, muchos de los cuales hemos trabajado juntos en el pasado y que establecemos un acuerdo de colaboración a sí mismos. Tenemos un acuerdo de colaboración con firmas de primer nivel en todos los sentidos para hacer una cobertura internacional. Básicamente, ¿qué somos en Doce Consulting? Yo me definiría que somos expertos en rendimiento humano, gestión del cambio y diseño organizativo. Nuestro trabajo, nuestra ayuda, digamos, que es fundamentalmente intentar ayudar a los clientes a cambiar para que mejoren sus resultados de negocio. Se estructura en torno a tres ejes fundamentales. Por un lado, todo lo que tiene que ver con consultoría de negocio y gestión del cambio. Por otro lado, en segundo nivel, lo que nosotros llamamos Talent Share Management, es decir, búsqueda de personal especializado. Entendemos que hay mucha gente libre y mucha gente en el paro, pero hay capacidades que no existen y que hay que buscarlas y que son escasas. Es lo que yo llamaba, de alguna manera, un día tal inflación. Por un lado, sobra mucha gente, pero no hay de otros perfiles. Y en última instancia, otra de las áreas es performance learning solution. Y es lo que tiene que ver con soluciones de formación para la mejora de resultados en las compañías. En ese sentido, damos un cambio a lo que es toda la formación tradicional de las compañías. Porque la formación, lo que están haciendo habitualmente es gestión de proveedores. Y lo que se basan fundamentalmente es en el Smile Test, en el Test de Sonrisa. Y sin embargo, nosotros creemos que la formación tienes que meter bien tratada, puede meter los cuatro ingredientes necesarios para provocar un cambio. En cualquier organización, para cambiar las cosas, disponemos de capacitación, formar bien a la gente, motivación, que la gente quiera hacer las cosas, compensación, que la gente le premies o le castigues en función de lo que haga o no lo haga, y por otro lado, comunicación, decirle a la gente lo que tiene que hacer. Lo que entendemos es que si las organizaciones de formación de las empresas no fuesen proveedores o gestores de proveedores o brokers de proveedores, pues estarían trabajando en una mejora de resultados. Es unido a nuestra capacidad de observación y herramientas que hemos desarrollado, permiten convertir los elementos de formación en observación de la realidad empresarial. Y en el área de change, que era el primero que comentábamos de change management y consultoría de negocio, pues lo que hacemos es la consultoría típica de negocio que tradicionalmente se ha hecho y la pegada muy al tema de gente, de cómo cambiar los comportamientos de la gente para conseguir resultados.